Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos al episodio número 52 de Pokémon Gear Goal Randall Y pues nada, seguimos camino a la calle Victoria y rumbo a la liga Pokémon Y pues nada, continuamos aquí donde lo dejamos después de haber enfrentado a este Lopunitroll Que si no han visto el capítulo, vean el anterior capítulo a este Se los recomiendo, me hizo perder bastante tiempo el video allí, pero pues Al final se terminó asfixiando solo y pues nada chicos Dicho esto, vamos a continuar, ya no queda mucho, bueno queda un poco, pero no mucho Para llegar a la primera parte de la calle Victoria, vale La calle Victoria es un, es un, como una especie de cueva Con laberintos, puzles, algo así, vale Así que es algo largo, vale Vale, si no me falla la memoria, aquí Hay un objeto y aquí nos curaban, vale, no recuerdo muy bien Pero creo que si, vale Así que dicho esto Vamos a hacer este combate primero que todo Y después vamos a ir, vale, tiene un Vespi Queen Así que rayo hielo Perfecto, somos más rápidos Vale, 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 vale No sé si haré el postgame, que es lo que sigue después de pasar la liga Pokémon En un video aparte O lo haré siguiendo la serie, o sea, capítulo tras capítulo Porque pues la verdad es que, bueno, es Es complicado chicos, porque pues El tema del postgame se viene en los demás legendarios que hay que capturar Que son los tres perros Pero son Pokémones que Que como les digo chicos Están en una parte del juego Y se están moviendo, vale Entonces toca estar en una parte exacta Para capturarlos No son nada fáciles de capturar De hecho pues porque son Legendarios, vale También queda, si no estoy mal No me acuerdo si aquí estaba Lugia y Latias, vale Y pues nada, el postgame en general En general es Hacer la Es viajar a canto y ganar las ocho medallas de canto, vale Ese es el postgame básicamente Pues nada, dicho esto Vamos a continuar, vale Vamos a ver que hay por acá Vale Primero que todo Impide el paso Porque un Night Tail Nada mal Pero pues no necesitamos ya Más Pokémones Aquí también ya capturamos Pues no pasa nada Vale, aquí hay una casa Que Si no me falla la memoria En esta casa nos daban una MT No recuerdo muy bien Pero creo que sí, vale Y nada Dicho esto, vale Vamos a huir de esta pelea No queremos pelear Voy a levelear de hecho A los Pokémones en la calle Victoria Chicos ¿Por qué? Porque hay un Pokémon De más nivel Y que nos van a dar más XP Vale Aquí no hay nadie No hay nadie Me he equivocado de casa Pero sí que Vale Ruta 26 26 26 Creo que aquí ya capturamos Pokémon No lo sé Eh Vale Eh Esperen, esperen Había un objeto acá Lo sabía Vamos a usar un repelente Y vamos a entrar al agua Vale ¿Dónde están los repelentes? Vamos, vamos, vamos Sí que están cerca Por acá Repelentes Tenemos 11 Tenemos que comprar más Pero eso lo haremos después ¿Vale? Por ahora vamos a seguir Con la historia ¿Vale? Vale Veamos Veamos Vale Por acá no hay paso Así que Por acá Tan poco Hay paso Eh Vale La hemos cagado Chicos Creí que aquí había paso Pero no hay paso Así que vamos a devolvernos Rápidamente al lugar Donde estábamos Vale 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 Por acá Bien Perfecto Vamos a ver Vamos a sacar el Sabori nuevamente Vale Ya se donde está el objeto Ajá Perfecto Acá Nada Vamos a seguir Vamos a volver Rápidamente Tampoco es que estemos Tan lejos Del lugar En donde Había dejado El juego ¿Vale? Ahí ¿Vale? Ven Perfecto ¿Vale? Ya llegamos Acá Ahora vamos a entrar A esta casa Que si no era Que nos curaban Nos daban un objeto Perfecto ¿Vale? ¿Vale? Pues nada Ya estamos Prácticamente Llegando a la liga A la calle Victoria Chicos Si no estoy mal Era arriba Y Vale Vale Esperen un momento Quiero ver unas cosas Para que no se puede pasar Que es por el otro lado Nada Vamos a seguir Vale Más combates Contra entrenadores Esta zona está Repreta de combates Básicamente Pues porque Ya es de cara A la liga Pokémon Y pues Para dificultar La llegada Allí Prácticamente Vale Un Stuntler Un rayo hielo Perfecto Vamos a ver Cuanto le hace Casi Casi Bien Haunter Vale El veneno No debería afectar A Haunter Porque Haunter Es veneno Así que pues No se porque Lo afecto Pero bueno No nos quito Tampoco mucho Nos quito Un PS De hecho Así que pues Arceus Hostia Legendario El dios Pokémon Básicamente Fue el que creó Todo Rayo hielo Somos más rápidos Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Vale 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 Pulse Umbrío Vale No importa Porque es legendario Así que Muerte Legendario No cuenta Serta Serta Perfectamente Bien Vamos a ver Machada Vale Es que no recuerdo Muy bien Que tipo era Arceus Vamos a hacer esto Rápidamente Chicos Vale Esto ya es de cara A la liga Pokémon Así que pues Ya algunas reglas De lo que no Aplican Porque pues Es la liga Vale Yutzi Vamos a seguir Luchando Taquedala Veamos cuánto le hace No le hace mucho Vale Machada Pau No le hace No recuerdo Yutzi Era cítico No recuerdo Muy bien Vale Bote Vale Vamos a ir A curarnos Me pide el número Bueno Está bien Madre 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 Que curious Madre Madre Y por cierto Algo que he dicho Es Que Fuera de cámara También iba a reclamar El dinero Que nos ha dejado Nuestra mamá Y pues ya tenemos Mucha más pasta Y de hecho Nos tiene Más Y créanme Que la vamos a necesitar Para los objetos Que tenemos que comprar Rumbo a la Liga Pokémon Ya que Si es válido Comprar Como ya les digo En la Liga Pokémon Un momento Va a ver una cosa Vale Está Esperen Vale Acá No Acá No ¿Dónde está? Acá Vale Ya Bueno Dicho esto Vamos a Perdonen Continuar con la historia Vamos a hacer los comas Rápidamente Para no perder tiempo Y llegar A la calle Victoria Al menos En este capítulo Vale 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 Canto mortal Canto mortal Tijera X Flaigón Es tierra Dragón Así que El tipo de hielo Es por 4 Debería matarlo De un golpe Yo creería Si Perfecto Vale Vale Era efecto De canto mortal No pasa nada Vamos a mandar A Zertile Contra Horkrow Machada No le debería hacer mucho No sé Porque es neutro Porque es volador Pero también es siniestro Bien Lanza mugre Vale Nos envenena No importa No pasa nada Yo creo que un ataque Y bala Y mata Perfecto Vamos a devolvernos Rápidamente A curar Bien Subió a nivel 49 Vale Quiero aprender Un movimiento Que movimiento era No No quiero aprender Es por algodón Vale Vamos a devolvernos Rápidamente A curarnos Chicos Vale Vale Es que la verdad Como les digo Algunas reglas De lo que no las conozco Pero Si no estoy mal Cuando ya llega Pokémon Ya las muertes No cuentan O sea Si te debilitan El Pokémon No muere Y se valen Los objetos Es así Sé que Si cuenta Pero la otra Que acabo de decir La de que Los Pokémon No mueren No estoy seguro Por favor Si alguien lo sabe Escríbame En los comentarios O por mi página De Facebook Un mensaje Que todos saben Que siempre Pues Respondo Vale Y la dejo Aquí debajito En el link Vale El link Lo dejo Aquí en la descripción Del video Siempre Vale Esperen un momento No, no hay nada En esta roca Vale Vamos a continuar Y nada Chicos Esta es la Liga Pokémon Ya hemos llegado Vale Chicos Hemos llegado A básicamente O no Esperen Esta no es la Liga Pokémon Esta es la Calle Victoria Vale Purugli Vale Nivel 40 Purugli Purugli Cítico Veamos Es que Creo que Purugli Es normal Siniestro O siniestro No recuerdo Muy bien Vale Acupresión Se sube La defensa Vale No pasa nada Porque otro Cítico Debería de Matarle Vale Perfectamente Bien 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 Cuántas Llamas De video Por cierto Vale 12 Minutos Vale Shifter 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 Siniestro Planta Así que Vamos a cambiar Y vamos a Meter a Torterra Vale 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 Torterra Que está A poco XPS El nivel 46 Que también Está bien Y una De ataque Así que Creo que El ataque Es eficaz Por 4 Si no Me falta La memoria Veamos 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 Vale Muy eficaz Vale Gracias Perfecto Torterra Suya Neme 46 Y vale Voy a Mirar De acuerdo En la zona Que les dije Que se hacía Por el otro lado Vamos a mirarla Rápidamente Vamos A entrar Derecho A la calle Victoria Vale Esta señora También me pide Su número Pues tómalo No me quita nada Dárselo Pues nada Bueno Vamos a ver En este lugar Que era lo que había Vale Bien Yo sabía Que me estaba dejando Algunas cosas Una pesa Reciada Vale Y aquí Y aquí también Tiene que haber Algo Pues no Un momento Esperen No No hay nada más Así que pues nada Continuamos Y volvemos Por acá Vale 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 Continuamos Ya casi Vamos A llegar A lo duro Chicos Que la calle Victoria En la calle Victoria Si viene Algo Especial No les diré Nada Pero es Bueno Aquí nos detienen Claro Y nada Aquí seguimos Aquí no nos dejan Pasar todavía O si No recuerdo No Todavía no nos dejan Pasar Vale Vale Vamos a seguir Por acá Perfecto Y ven Calle Victoria Y nada Aquí se puede Capturar Primer Pokémon De ruta Así que vamos A ver Quien es Y creo Que chicos Voy a tener Que devolverme Porque Deoxys No cuenta Deoxys El legendario Así que tengo Que buscar Otro Pokémon De ruta Vale Ya saben Que el legendario No cuenta Tendré Que Creo que Tendré Que devolverme A un Algún hogar Donde haya Un PC ¿Por qué? Porque Necesito usar fuerza Vale Es mucho Este si lo puedo capturar Necesito fuerza Para mover las cosas Golpe a roca Y todas esas cosas Vale Y esos objetos Los tiene Nuestro esclavo Vale Va a tener también Que comprar Algunas Superballs Para De cara A la A la captura De los legendarios Vale Vale Bueno Seguimos Seguimos Y seguimos Vale 5 Superballs Nos quedan Captúrate No se mueve Ni siquiera Vale Vale Me está estresando Porque me están Haciendo gastar Plata Literal es plata Cada Pokeball Falla Es plata Que desperdiciamos Vale Vamos a variar Un poco Vamos a mandar Una Pokeball Normal Y veamos Cuanto le hace No le hace Nada Tampoco Es que no quiero Desperdiciar Las Básicamente Las Ultra Ball Vale Creo que va a tener Que sacar Una Ultra Ball Vale Nos quedan Tres de estas Vamos a usar Una más Si no Ultra Ball Gracias Vale 17 minutos De video Chicos Vale Vale Yo espero Que Vamos a tener Que como les digo Que devolvernos Y Pues nada Ir A A Comprarnos A más Pokémon Superballs Y Por El Esclavo Número 2 Para que use Fuerza Vale Básicamente Así Que veamos Si desde acá Puedo volar No estoy seguro Creo que no Vuelo Veamos Ah pues Pues si se fue Así que Tampoco es problema Vamos a ir Rápidamente Volando Vale Y vamos a entrar A curarnos Primeramente Vale Vamos a hacer Esto rápidamente Rápido Vale 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 Y Fuerza Golpe Roca Creo que Necesitamos Solamente La pregunta Es A quien Dejamos Del equipo Vale Mover Pokémon Vale Necesito ver Los datos Es que Vale Fuerza Vale L Este que Necesitamos Y pues nada Vamos a dejar Básicamente A Jinx Por un momento No es mucho Vale Aprovechando Que estamos Acá Vamos a A comprar Pokeballs Vale Y repelentes Vale Esperen No mamá Nos dejo Algo Que es Vaya Pasión Vale No tenemos Nada Más Vale Comprar Si Superballs Vamos a Comprar Diez Más Vale No pasa Nada Tenemos Buen Dinero Como Pueden Ver Perfecto Y Perdón Perdón Los repelentes Se me Olvidan Los repelentes Comprar Aunque No estoy Seguro Si Aquí Tenían El Max Repel Vale Si Seis Más Yo creo Que Perfecto Ya Hecho Esto Vamos a Volver Primero Que Torn de Nuestra Madre A A Reclamar Más Dinero Vale Y Eso es Acá Si no me Falla la Memoria Esperen Acá Perfecto Vale Vamos a ir Rápidamente A reclamar El dinero Que Mamá Nos Tiene Vale Y Volvemos Con Vuelo Vale Bien Veamos Mami Hola Mami Que me Tienes Tomar Vale 41.700 Así que Cuadre Perdón 41.702 Vale Esto es lo que Vamos a Retirar Y Ya No Tiene Más Dinero Y Nos Otro No Subo El Dinero Vale Ahora Vamos a Ir Rápidamente Usando Vuelo Vamos A Ir Hacia La Liga Hacia Nuevamente La Calle Victoria Perdón Vale Cuántos Llamas De Video Vale Fui A poco Así que Yo creo Chicos Que Vamos a Ir Dejándolo Por Acá Vale Y En El Capítulo De Las 8 Continuaremos Con La Calle Victoria Vale Así que Nada Vamos A Guardar Partida Y Vamos A Ir Dejándolo Por Acá Nos Vamos A Ir Despidiendo Se Acerca Ya Al Final Básicamente De Este Juego Chicos Y Pues Dicho Esto Hasta La Noche Adiós Chicos Cuídense